Hemos dado muestra de cooperación entre el gobierno estatal y gobiernos municipales. Estamos coordinados y ese es básicamente el agradecimiento, señora gobernadora. Sabemos que la seguridad pública a nivel municipal, estatal y a nivel federal es una pieza neurálgica para una estabilidad social, para un desarrollo de la sociedad. Y usted le ha apostado a la seguridad pública, le ha apostado a la salud, le ha apostado a la educación y le ha apostado a todo lo que desarrolla a los pueblos y a los municipios en el estado de Tlaxcala. Gracias a la voluntad de la señora gobernadora, se equipó aún más con estas cámaras. Tenemos nuevas cámaras, tenemos un nuevo sistema de vigilancia y eso es gracias a la coordinación que hay, a la cooperación de los municipios con usted, señora gobernadora. Muchas gracias por tomar en cuenta a Papalotla. Informarles, este nuevo C2 que viene a acompañar al equipamiento que ya se tenía, se instalaron 10 cámaras PTZ, es decir, las giratorias, 20 cámaras fijas, dos equipos de cómputo, cuatro monitores, cuatro pantallas para el video wall, sillas, los enlaces cambian, yo creo que es la parte más complicada ahorita que llegaron, hay una antena aquí arriba, son los enlaces vía microondas que son conectados, ya sea las cámaras, ya sea una repetidora de las más cercanas que tenemos. Aquí está en el sitio de repetición Malintzi, una base station. En conjunto pues, con la integración de este C2 municipal, se incrementan puntos de monitoreo inteligente, concluyendo así con una infraestructura entre el C2 y el C5, Papalotla a partir de hoy cuenta con 20 puntos de monitoreo inteligente, 20 cámaras tipo PTZ, 59 cámaras fijas que van a ayudar en tareas de seguridad. Es un gusto para mí encontrarme nuevamente en Papalotla. Me da mucho gusto que hoy estemos inaugurando el C2 en el municipio de Papalotla. Desde luego es para mejorar la seguridad, tener una coordinación y tener la posibilidad de que todo lo que suceda aquí podamos estarlo observando en el C5 de Tlaxcala. Para mí es sumamente importante que sigamos fortaleciendo la seguridad en el Estado. Que para mí es un orgullo saber que hoy logramos que Tlaxcala le haya ganado ya por más de 17 meses a Yucatán. Yucatán siempre presumía ser el Estado más seguro del país. Hoy ya no lo puede hacer. Hoy va a la alza en los delitos, sobre todo en homicidios, en secuestros, en delitos graves. Nosotros vamos a la baja y eso para mí es una gran satisfacción. Desde luego que no estoy satisfecha. Vamos por mucho más porque siempre la seguridad necesita de toda nuestra atención. Muchísimas gracias a todos.